¡Suscríbete al canal! No me acuerdo como se llama El tiparraco está azul Que parece de avatar Y bueno, ya aprendimos el poder de empujar O sea, vamos a empujar esta pedrecita A ver que tal Perfecto, vamos para adentro Vale, aquí tenemos un punto de guardado Vamos a guardarla Y le damos un saludo muy fuerte a todos Espero que estéis bien Y vamos a continuar aquí Me parece que estamos en Arcadia todavía, sí En Arcadia Al mundo 6 Esta aventura ya le queda poquito Vamos para allá A ver que nos encontramos aquí Otra vez el pesado este Que quiero otra vez Quiero otra vez para lo oeste Yo también Yo también No ¡Bien! No Amén. Bueno, bueno, bueno. Grandiosa interpretación que nos ha hecho la princesa. Claro, tu alma, hombre. Tu alma está ahí. No se pierde el alma. ¿Algo tuvo a mi hijo? Joder. No vaciles. Mátale. Otra vez. Va a haber que combatir contra él. Proteger a la princesa. Muy bien. Ahí se nos pone de nuestro lado. Te rojo que vengas a matarme. Joder. Bueno. Porque soy mortal. O sea que nos está pidiendo que vayamos a matarle. Ve hacia él. Tendremos que ir a matarle. Ahora que se estaba dando cuenta de que estaba dominado. Dale, para abajo. Bueno. Pues después de esta gran escena. Sobre todo ver a la princesa cantar. Muy bonito. Caemos aquí a la lava. ¿Y qué nos va a salir aquí? Vaya por Dios. ¿Un dragón? Joder. Un dragón de cinco cabezas ahí que parecen... Parecen niños. ¡Madre mía! ¡Qué gore! ¡Uf! ¡Qué mal rollo! Tipón. Tipón. Pues vamos a matar a Tipón. Vamos allá a ver. Vale. Bolazo. Mierda que me ha tirado la lava, tío. Venga. Vale. La cabecita, ¿eh? Venga, Tipón. Agacha la cabeza. Hostia. Joder. Venga. Más bolitas para mí. Todas para mí, hombre. Mira, qué careto. Qué feos, tío. Qué mal rollo da. Dragón malvado. Ha fallado esa, ¿eh? Venga. Hostia. Joder. Venga, que te voy a reventar la cabeza. Vamos, Naco. Bueno, a ver si agacha la cabeza a alguno. ¿Le puedo dar? Va, Tipón, hombre. Tipón. Compórtate. Joder. Está complicada la cosa, ¿eh? A ver si agacha uno el cabezón ese. Uy, 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 uy. Me pegó. Toma. Toda la nariz, hombre. Toma, una magia ahí. Sacamos al grandullón. Buah, no le ha quitado nada prácticamente. Le ha quitado una miseria. Vamos a sacar al león. Que le ha hecho menos incluso. A ver. La sirenita. Bueno, con la sirenita no le he hecho absolutamente nada. Yo no sé para qué las magias están. No sé para qué. Porque... Vale. Bolazo que me he llevado. Venga, pon la cabecita. Ponla. Bueno, más que nada hay que tener cuidado con las bolas esas que tiran. Que es el único ataque que hacen así potente. Pero con el barrido este le esquiva muy bien. Hostia. Venga, hombre. Baja de ahí. No le hago nada. Ahora sí. Hay que darle la cabecita. Alguno va a disparar. Míralo. No da ningún ítem por aquí. Sangre. No hay nada. Me la he comido. Venga. Joder. Le hemos matado una cabeza. Dos, cuatro, cinco. No. No le hemos matado ninguna, no. Joder. Que me quemo. No, sí. Tiene cuatro o cinco. No. Tiene las cinco, ¿no? Venga. Bueno. El niño diabólico. El niño rata aquí. Pero en vez de ver un niño rata hay cuatro o cinco niños. Ah, mira, mira, mira. Le hemos matado dos. Le quedan tres nada más. Venga. Agacha la cabeza. Vamos. Joder. Me la hostia. Venga. Agacha. Joder. Me la estoy jugando aquí. La próxima bola me la como, seguro. Madras. Por los pelos. Vamos. Baja para abajo la cabeza, hombre. Joder. Hay que saltar muchísimo y darles, ¿eh? Voy a poner el escudo de Hades. Desde largo alcance. Joder. Me he tirado ya por la bola. Venga. Venga, otra más. Venga, bajar. Joder, es que no bajan, tío. Solo bajan a coger fuego. Y me pega. Y me pega, ¿eh? Es que... Venga, hombre. Si estoy en el suelo no me puedo proteger. Cobardes. Bien. Ahí le he muerto a una. Ah, joder. Ahí sí. Venga. Baja, hombre, baja. Que tengo aquí el escudo de Hades que te lo vas a comer. Joder, que ha puesto las alas. Baja. Es que no bajan, tío. No bajan. Venga. Le han cogido fuego. Baja, que está súper rápido para darles. Venga, me la como. Estoy muy mal de salud. Vamos a irnos por aquí a buscar. Bueno, no hay nada. No hay dónde ir. Venga. Bajar a comer fuego ahí. Comer fuego, comer. Venga, los tres. Van a disparar estos dos. Ahí, déjame en la piedra. Ahí, calentito. ¿Dónde estoy, tío? ¿Dónde estoy? Estoy muerto, ¿eh? Ahí. Ahí. Ahí, ahí. 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 Uno menos, ¿no? Pues no. Sí, sí, sí. Uno menos. Quedan dos niños ratas. A ver, venga. Toda la cabezota ahí. Venga. Baja para abajo. Joder. Agacha la cabeza. Ah. No le doy, ¿eh? No le doy, ¿eh? No le doy. Venga, disparar. Aliento de fuego. Venga, bajar. Toma. Venga, un poquito más. Muy bien. Solo queda uno. Venga. Venga. Baja. Toma. Listo. Ay, me dispara. Joder. Si no había cogido fuego, tío. Ahí. Bish. Casi. Venga. Baja la cabeza. Venga, tipón. Bájala. Venga. Ahí. Muy bien. Yo creo que dos golpes más y está muerto. Venga, baja, baja. Baja. Y en un toque. Perfecto. Tipón. Ahí te quedas sumergido en la lava. Una pluma. A ver qué pasa con esa pluma. A ver. Muy bendita. Qué sí, Rígar. Te extraeré de tu alma. Ahí está la princesa cantando. Tranquila, que te esperarás. A esta pluma encomiendo mi victoria. Bueno, bueno. Barriga, no me va. Bueno. El móvil que suena. WhatsApp. WhatsApp. Me va a tope. Vamos a buscar por aquí. A ver si hay. Que estoy de salud muy mal, eh. Muy, muy mal. Y tenemos que buscar un punto de salvado, como sea. No, no, no. No se puede, no. Ven, vamos a prosiguir por aquí. Es el único camino que hay. Bueno, pues tipo, nos habla un poco de guerra. Es un poco complicado. Mira, aquí podemos salvarla. Bien. De lujo. Vamos a salvarla. Voy a mirar el teléfono. Mientras se salva. Bueno. Vamos a continuar. Vamos a dar un empujoncito a la piedra. A ver, ¿para dónde voy? Aquí. Joder. Que la cámara me lía, eh. Ah, vale. Esta parte ya sé cuál es. Vale, vale. Ya sabemos dónde estamos. Pero falta saber dónde vamos. Situados estamos. Vale, por aquí podemos subir. A ver, entonces, ¿por dónde voy, tío? Vamos a buscar por aquí. Jugando un poco perdido. Sé dónde estoy, pero no sé dónde tengo que ir. Ah, vale, vale. Mira, aquí está piedra. Esta no se quita. ¿Para allá? Vale. Vamos por aquí. Venga, a ver si nos dan vida. Un poquito de vida. Esto es carta de armonía. Bien, hemos conseguido vida. A ver si aparece el mapa. Vale. Madre. Qué fuego padre y tomar, eh. Hostia, esto que es... Ah, muy bien. Este es el portal. Donde estaban los escudos colocados para que se abra el portal. Ah, vale. Coloca los escudos y se abre. Bueno, pues vamos al inframundo. Joder. Vale, está en la salida. Muy guapa, por cierto, la salida. Joder, ¿dónde cojones estamos? Vale. Los gusanos polilla. Un poquito de combate, ¿no? Pues venga. 19 el combo me he hecho. Ha estado mal, pero... Podría estar mejor. Venga, polilla. Tira por ahí. Los anillos. Venga, pesados. ¿Se morirán algún día? Otro por aquí. ¿Por aquí arriba? Hostia, ¿por dónde tengo que ir? Ah, vale, vale. Por aquí. Tártaros. Tártaros. Vale, seguimos el puentecito. Madre mía, ¿dónde estamos, eh? A ver, aquí, ¿qué hay en esta especie de cápsulas? Vale. Cusanitos, ¿qué va a haber? ¿Dónde estoy? Aquí, vale. Vamos a darle caña a estos. Joder, si hay un bicho de estos. Cuchillas de estos, tío. Se hacen invisibles. Venga, si no tenéis nada que hacer contra mí. Perder el tiempo. Veamos, han seguido vida. Vale, tenemos que meternos por aquí, ¿no? A ver, ¿por dónde? Vale, por aquí. Vamos a seguir el puente. A ver, ¿por dónde voy ahora? Joder, que no puedo pasar. Ah, vale, vale, que se destruye. Joder. Bueno. Pues estamos en Tártaros, dando caña aquí a esta gente. Bueno, esto es insecto, porque... ¿Y ahora qué, para abajo? Madre mía, qué asco. Esto es un bicharraco, esto. Vale. Venga. Macusanitos. Venga, venga. 21, 22, 24, 25... ¡Ay, se me cerró! Aquí haciendo super combos, aquí. Los gusanos estos que asco dan, ¿eh? Más pesados, tío. Venga. Iros para casa. Vamos, que te corto. Vale, ya se ha abierto la puerta. Vamos a coger la bolita. Por aquí arriba. A ver. Joder. Un lado por ahí, ¿no? Es por aquí. No, habrá que saltar. Muy bien, vale. Correcto. Era saltando. Vamos a seguir el único camino que hay. Vamos a destruir el tentáculo este o lo que sea esto. Bueno, simplemente estar aquí para molestar esto. Porque no nos dan nada. Ningún ítem, nada. Una puerta. Vamos para adentro. ¿Minotauro? ¿Dónde está? Joder. Bueno, que es invisible el Minotauro. A ver, vamos a ponernos el escudo de Hades. Larga distancia. Bueno, tío. El Minotauro invisible, ¿eh? Flipad. Venga, hombre. No seas pesado. Cansino. Venga. Vamos, hombre. Tira por ahí. Da la cara, hombre. Da la cara. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Da la cara. Venga. Ahí, ahí. Ahí empiezas a dar la cara. Vamos, bicho. No tienes nada que hacer, hombre. Bueno. Venga, ahí te veo ya. Te veo las espadas. Llevas una espada. Venga, vamos a matarle al Minotauro. Y ale. Mira, se abre la puerta. La boca. Bueno, chicos y chicas. Vamos a salvarla. Vamos a salvarla aquí y vamos a dejar aquí este episodio. Ya está bastante interesante. Con la cancioncita que nos ha cantado la princesa. Está bien. Pues nada. Aquí estamos en Tártaros. En esta nueva boca que tenemos que entrar por ella. Y nada. En el próximo episodio entraremos dentro. A ver qué se nos encuentra. A ver qué encontramos ahí dentro. A ver qué encontramos al coleja. Venga, chicos. Muchas gracias por ver mis vídeos. Dale like, favoritos. Y nos vemos. Chao.